Pam, 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 hola y bienvenidos fans de, uh, la luz, ay no, si es que no va, es que no va el flexo, me tengo que comprar otro, ah, no, no quiero comprarme un flexo, no es algo que yo quiera hacer, un flexo no debería ser algo que compraras, flexo tiene que ser algo que tienes y ya está, el concepto de gastar dinero en una cosa que hasta hace un poco tenías, es terrible, pero está roto, está jodidamente roto, no va el mando, ahora si, vale, a ver, Vale, Outer Wilds, uy, se ve como, uy, 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 como he reído, Outer Wilds, eh, um, Echoes of the Eye, yo creo que me lo voy a pasar ya, tengo fe, O sea, que me, me queda ver algo aquí, que no sé lo que será, porque aquí, ah, bueno, sí, sí, la, la zona está oculta, pero llegué a ver como se entraba, No, no llegué a ver como se entraba, creía que lo sabía, pero no, pero no llegué a entrar, creía que sabía como se entraba, pero no llegué a entrar, Es verdad, pero no sabemos que símbolos aún, a ver, podemos ir a la tumba sellada, parece como lo más lógico, ¿no?, ir a, ir a la tumba, a la tumba sellada esta, Pues luego está esto, que no sabemos mucho más, y que aquí aún hay mierdas, Es, uff, hay un montón de cosas muy, muy raras, tío, Muchas cosas que todavía no... Pero bueno, a ver, a ver, a ver, seguir viendo Vamos a hacer... Claro, pero no me, no me puedo colar, ¿no?, porque es... Bueno, sí, sí, puedo coger el artefacto y puedo colarme dentro del, 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 de la cacharra Vamos a hacer eso, creo yo, ¿eh?, voy a coger el artefacto y me cuelo dentro de, de esta cosa Porque aún me queda un este de artefactos que ver, hay uno que no he visto Porque cada uno ha llevado a un sitio distinto El que no he visto es el de la torre Podríamos ir al de la torre Yo El que no he visto aún es el de la torre No sé a dónde lleva la, la movida esta de la torre La de, la de donde estaban los pájaros Llevaba ahí y ya está No, o sea, una vez terminabas de encontrarles Ya no había más, simplemente que Sabes que están ahí Vale Como siempre vamos a hacerlo bien Voy a subirme aquí ¡Hostia! Espera, que no me quería ver Me atereo ¡Epa! No sabía que había por aquí Ah, vale Es que me he metido por donde no es O sea, me he metido por donde no me meto siempre Aquí está el cacharro Vale, y se va ahí ¡Eh! Se ha encendido un microsegundo el El flexo No va, eh Está fundidísimo De vez en cuando hace un Un espadiento, pero Pero no, no Vale, estoy bastante tocado O sea, espero no caer No, no me puedo caer Vale, tenemos que ir a la Vamos a la torre Vamos a la torre, va O podría ir Podría ir a la esta Y así ya lo tengo claro Que sé dónde es Y hago lo que Lo que toca hacer Me cago ya en la leche Puedo salir, ¿no? Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que si se da la vuelta a esta Me mato Porque tengo muy poca vida ¿Vamos a la torre ya que estamos? ¿O vamos a la...? No lo sé Vamos a la torre ya que estamos Ya que estoy aquí Porque de aquí puedo ir a lo otro Pero bueno Una vez entre en la torre Entiendo que ya no saldré Cuidado, pues la torre La torre sí que se cae La torre se cae Y se... Y se... Y se marea un montón ¡Ey! Looncell ¿Qué tal? Looncellenium Pa, pa, pa Pues sigo donde la otra vez No hemos... No he... Bueno, lo hizo de un capítulo tal Y averigüe cosas Pero aún me quedan unas cuantas Por averiguar Aquí es donde está el hueco Que hay un hueco aquí Ah, pero hay un hueco Esto tiene que significar algo El hueco es que es... Ese que parece que está encerrado Porque hay una de ellos Es que está como... O sea, que es el que está en... ¿Cómo va esto? Así Y así lo cierras Vale ¡Eh! Ah, es verdad Porque había una bajada por aquí Míralo Lástima... Claro, pero aquí no puedo utilizar mi... Mi historia Esto sea desde ahí o algo Algo... Algo iluminarás Mira, hay una de las manos Claro, o sea, es el mismo sitio Pero reconstruido Yo mientras no salgan los pájaros Que me cogen y me echan fuera Lo que quieras Su padre Va a haber uno, ¿verdad? 100% Míralo Está ahí O no No, pero soy en pasos Ay, 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 ay Please No se... No se abren las puertas Cuando las iluminas Digo a lo mejor No nos han mostrado Ninguna mecánica Bueno, sí, a ver Aquí hay una mano Debería suponer que hay que usar la mano esa Ah, no, podría... Bueno, podría ir por ahí Por ahí hay otro camino Una bajada ahí Si no me pillan Hay un pájaro caminando, eh Está arriba Hay alguien caminando por aquí Hay que intentar llegar ahí abajo Vale, eso es una mano Podemos ir a ella Uh Aquí podemos entender el idioma No Ah, está prohibido pasar Pero yo paso Ajá Madre mía, aquí va a haber de todo Hermano ¡No! ¡Ah! 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 Esto es para... Esto es para pirarse Yo no me quiero pirar Yo no me quiero pirar No todavía Esto es para pirarse ¿Esto es un agujero? ¿Esto es un agujero? Ha sido un error Ha sido un error Bueno Ya lo sabemos A ver, yo que sé Estoy acostumbrado a que O haya gravedad cero O haya jetpacks No he cuestionado Esa bajada Yo que sé Pues estaba ahí Y he dicho Popalate Por aquí no era, ¿no? Sí, ahora sí Ahora sí Está la mano Para volver Ahí está el prohibido La mano para ir O vaya, un agujero Proceda muy bien Agujero Pero vamos a ver Quiero decir ¿Llamaba la atención o no? ¿Parecía algo O no parecía algo? Oye, aquí no hay nada Eh ¿Tiene que haber otra mano O algo? Aquí no hay nada Se supone Que tengo que Hay agua No, pero ese Pero el agua no puedo bajar ¿Y ahora qué coño hago? ¡Ah! ¡Ah! Me ha enseñado Puedo cerrarlas A mi espalda Claro Claro ¡Ah! ¡Oh! Vale A tope Y eso es por donde vengo Mira, eso es ahí ¡Ah! Para bajar Claro, claro, claro Para ir a la parte baja ¡Uh! Vamos A toda velocidad Esta ha sido fácil Esta no ha sido Tan horrible Como las otras Y aquí hay una balsa Ah, no Hay para otro camino Ah, mira Vale, sí Hay una balsa Que te avanza Pero para eso Cojo el muelle Que me lleva la otra Esto es todo un caos ¿Susto? 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 Tiene que ser soberbia puta Tener que vivir toda tu vida Con el farolico este en la mano Susto Pero si está vacío esto No furula Vale, se ha roto la presa O sea, esto conecta a los lugares ¡Ey! Se encendió la luz Toda ¡Ah! Todos aquellos han muerto Claro, todos aquellos mueren inmediatamente ¡Hostia! Y se les oye gritar ¿Qué va a pasar? ¿Esto se rompía? ¿Con el primer envite? Sí, pero no me voy a hundir ¡Oh! ¡Se tuerce todo! Eventualmente se hunde esto también ¡Qué loco! ¡Qué loco esto! Pero no hemos aprendido nada Que me ha hecho demasiada gracia, joder O sea, con todo esto No hemos aprendido nada todavía ¿Qué? Vale Aún no hemos Encontrado la manera de... ¡Ah! Pero vale A parada podemos abrir las puertas Podemos abrir las puertas Si hay puertas Podemos abrir... Podemos abrir puertas ¡Eh! ¡Eh! ¿Se apagan movidas estas? ¡Eh! Mira, ahí hay una bajada Ah, bueno, pero esa no es Tiene que ser algo aquí Un pájaro encima mía ¡Ah! ¡Eh! Vale Ahí hay un ascensor Vale, vale, vale Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto A costeas, claro Pero ¿cómo subo? ¿Hay alguna... ¿Hay una mano ahí o algo? No Ah, vale 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 Oh, pero esto baja Esto no sube Bueno, que también me viene bien, ¿no? Pero... Cuidado Esto es lo que la gente se quejaba Que esta mecánica La de la luz esta Es bastante... Se puede llegar a ser muy odiosa ¡Eh! Espera, espera, espera Que hay una movida esta Hay que apagar Eh... ¿Cómo me va a ver? Hay que buscar alguna manera de apagar Por detrás No, no Porque yo no puedo apagar O sea, puedo apagar Si estoy mirando a través de algo Pero no puedo apagar Porque sí No, eso es dar una vuelta ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a meterme? ¿Y que me vea? Es que sube mucho, eh Va muy rápido Me va a ver Ah, te despierta Oh, que locura Literalmente te despierta Hostia, que ingenioso Literalmente es porque te despiertas Porque aquí estás como dormido Ya, pero esto no me resuelve nada Necesito poder sortear eso Quizá ahí Ahí parece haber algo El pájaro que hay aquí arriba No hace nada Un poco Yo creo que tiene que haber algo Donde puedas soplar Y soplas Y se apaga la Y se apaga la historia Esta Y yo creo Que eso de soplar Va a estar Ah, claro Pero esto no puedo Activarlo Lo de soplar Tiene que ser en perspectiva Tiene que haber un punto Donde yo pueda Ver esto Desde otro punto de Ah Esto me traía Desde otro punto de vista Pero aquí no es No, es otra Es otra construcción Distinta de madera Esto me baja No puedo bajar por ahí Pero esto me lleva aquí Pero esto está Pero claro Esto me va Esto me ve Porque no tengo manera De Tengo que esperar A que se tuerza La torre Cuando se tuerza La torre Esto Porque la torre Esta se cae Si se cae la torre Pero si se tuerce La torre A lo mejor Cambia la cosa Pero sin yo Despertarme Porque ahí pasan dos cosas El primero se cae Y luego se bunde Ha llevado bastante tiempo Seguro es Tanto que tontísimo Si ya Pero no lo ubico Y solo me queda La balsa Pero no creo que sea O sea Creo que la balsa Me saca de aquí Está aquello Pero no puedo subir allí No, esta ya Esta ya Esta no Esta no tiene vuelta Está aquella Pero tampoco Tampoco puedo subir Allá arriba Claro es que No puedo subir Allá arriba Ahí Hay ja Entiendo que por ahí Es por donde van los pájaros O sea Que los pájaros Han subido Y están en esas habitaciones Esto ya lo hemos usado Que era para ver aquello Vale, vale Se tuerce todo A ver que pasa Vale, vale, vale A ver, a ver Vale, sí Nos hundimos Y todos ellos mueren Inmediatamente Vale Qué pena Pues habrá que volver En otro momento Para averiguarlo Hostia, se acaba ya El bucle Pues ya no me da tiempo A nada ¿Esto está agarrado todavía O qué? Está agarrada Sí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué habrá que hacer? ¿Qué tal sigue la exploración? Bien sigue Bien sigue Algo atascado No voy a mentir tampoco Un poquito atascado Pero bueno Pasable Me da tiempo a llegar Yo creo que no Si apuro Si apuro lo mismo Me da para entrar Pero una vez dentro Ya se acabó Me va a entrar Me va a entrar Pero yo que sé Vamos a ver Qué hay El abismo Oh Ahí está Vale Pues ahí sabemos Lo que Vamos a ir ahí ahora Que siempre No vale Malo conocido No vale 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 voy Qué intriga A ver si hemos aprendido Algo Yo creo que Yo creo que sí Algo sí Pero Ya pero nada ¿No? No vale Una torre iluminada Con velas En la parte más alta De una isla cercana En el pozo En la parte más baja De la aldea Me gusta Una estatua Que tiene una campana Cuando me ve Atendí a los pisos superiores De la torre El proyecto de la ruta Hacia la segunda entrada De la parte trasera De la torre Ascendí a los pisos superiores De la torre Al proyectar Una ruta Hacia la segunda entrada De la parte trasera De la torre Ya Para arriba No hemos visto nada El forastero Se puede Como Ver Solo hay una entrada ¿No? A lo mejor Bueno había dos Había una por un lado Y otra por el otro Pero los dos Llevaba más o menos Al mismo sitio En plan Digo si se puede medir Su magnitud A ver En vez de entrar A ver Yo que sé Ya por ver Si es como Solo tiene una entrada Y si me salgo Entiendo que Si te alejas un poquito Te Te saca Ah Otra vez Y por el otro lado A ver Porque Tiene otro lado La otra cara A ver Apuntando hacia el sol A ver Eso es como Super Tiene otro lado Y por el otro lado Si se puede medir Si, solo tiene Solo tiene una entrada en cada lado Espera, aquí hay algo Esto es como el El interior, ¿no? El nexo Ah, vale, entonces sí que se puede ir de un lado a otro O sea, puedes atravesar El cacharro este desde aquí A ver Joder, que poca luz Todo parece más chiquito Desde fuera A ver si me voy a alejar Sí, pero esto no tiene nada por fuera Oh, va No sé dónde estoy Vale No sé qué cara Ah, bueno, esta es la cara del sol Sí, esta es la cara La cara buena Me he perdido mucho lore He hecho un ciclo Y he llegado a un sitio Donde no puedo pasar más De momento Donde estoy algo atascado Nada, vamos a meternos con el artefacto Donde el prisionero Donde el prisionero Lo he habido Pero es muy críptico Esta parte O sea, esta parte en general del juego Este DC se nota que es mucho más críptico Que el Que el juego base O sea, críptico No sé si críptico Pero creo que tengo menos claro Lo que tengo que hacer todo el rato Uy, pero si decía que no había Qué timo Siento como que Hay más veces Que no sé exactamente Qué tengo que hacer Jodido Tengo que volver a buscar A ver cuál era el punto Donde no surgía nada de esto Es que luego me quedo sin vida Desde luego hay que explorar Hay que explorar los reinos oníricos estos Pero Vamos a ver el propio este Del errante Del errante De donde Vamos a la prisión Y la vamos a hacer ahora ya con tiempo Guepa, guepa Cuidado, cuidado, cuidado Un montón de balsas Un montón de balsas Aquí he estado Sí, sí, sí Esto es siempre lo mismo No, no te No subas la cacharra Donde Se podía... Sí, no, se puede entrar Aunque la presa no esté rota Se puede entrar ¡Ah, no! No se puede Claro, no se puede entrar Porque con la presa rota esto está inundado Y no hay fuego, ¿verdad? No, está seco Está seco, está seco Seguro Aunque esté inundado, está seco En el interior A lo mejor me estoy viniendo arriba Creo que está seco, ¿no? Por la posición de esto Está inundado Está seco, ¿ves? Donde el fuego está seco Esto no lo he podido apagar aún, ni uno Pero bueno, a dormir ¡A mimir! Tiene una bolsa de aire Sí, es que me sonaba ¡Uy, uy, uy, uy! Que me mato Me sonaba una bolsa de aire, la verdad O sea, me sonaba que cuando vine aquí Lo hice atravesando el este Y que no tiene mucho sentido Que el fuego se encienda luego A ver ¿Qué recorcho le hice aquí? ¿Qué? ¿Qué? Este, aquí no ha estado ya Creo que nunca llegué a bajar aquí ¿Cómo? Ah, bueno, claro Pero tú no te pasaste el juego El DLC Ah, cabrón Ah, puñeta Ah, necesitaba los tres códigos Para abrirle ¿O qué? Sí, ¿verdad? Vale, que aquí hay que romper Los tres ¡Oh! ¡Eh! ¿Me los va a enseñar? Hola Vale Un... Bien Vale Vale, a sobar ¡Oh! 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 Vale, ya sé dónde Eh, ahí no está cogiendo el cacharro ¡Ya sé dónde está eso! ¡Oh! Sí, sí, sí Porque ahí ya he ido antes Ahí ya he estado No, pero no me lo vuelves a mostrar Sí, vale Bueno, sí No puedo No puedo salir, ¿verdad? No Me he metido sin querer otra vez Bueno, vale, sí Cuéntamelo Vale, bien Sí, 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 sí Ya me ha quedado claro Hay que meterse ahí Hay que agarrarse Y hay que encontrar Que ya lo hemos encontrado La manera de De dar la vuelta O sea, de encontrar el sitio este Que ya lo hicimos Pero no sabía lo de apagar las luces Ay, no se puede saltar Qué pena En el fondo Sí que hay Es un planetazo Aquí hay muchas cosas que Que aprender Vale, apagas ahí Apagas ahí Se abre ahí Madre mía Y ahí están los códigos Puede ser, ¿no? Oh, oh Ah, pero hay luz igual Ah, no puedo Porque hay luz O sea, porque hay Vale, sí Porque hay un camino de luz Para no despertarme Necesito una zona sin Y ahí no había nada, ¿no? No, falta Hace falta que un camino o algo Vale, pues Me voy a Me voy a despertar Porque no puedo hacer nada Todavía Estoy yendo hacia arriba, ¿verdad? Sí Vale Uf, pasa que No sé si me va a dar tiempo Va a estar apurado Ay, no De hecho, claro Cojones Esto está Si está la presa Uy, debería anunciar las partidas de umbral Eso ya son las seis Ya es hora de tarde La gente está ya Más o menos activa La siesta ha terminado Es la hora de anunciar las partidas Ahora las pongo Las pongo Cuando se acabe este ciclo Eh, se podía subir por aquí, ¿verdad? Pero era un infierno Era como una putísima mierda O sea, había que hacer virguerías Rarísimas para subir por aquí Me quiero Me acuerdo Que había que hacer como Unas historias muy locas Y que entre pitos y flautas Más me valdría esperarme A que se hiciera la Pues mira, ya está Ah, perfecto No No coges No dejes eso Me cago en Será posible Lo voy a hacer de la peor manera posible Vamos Venga Venga, balsa Vamos Del revés No Está perfecta No Está al revés Ah Me mato Estaba muy poca vida Ok, ok, ok Pues venga Vamos a por las partidas umbral Ya que ha terminado el ciclo A ver Calendario semanal Le vi dirigiendo 80.000 días Como siempre Los demás vigías De De fiesta Perdón, eh Buenas tardes Aprendiz No, Matsprend No Siempre Como Siempre Esquivo Aprend Y le da Entra Y le da Matsprend Las sesiones De la semana Del Lunes 5 de Junio Son Lunes 5 A las 8 30 Sesión 212 Con un Máximo No, espera Eso va después Máximo De 3 Jugadores Con una Se me ha olvidado Como es Como una Dura Aproximada De 3 Horas Y Un Máximo De 3 Jugadores Sesión 212 Martes 6 A Las 18 30 Con una Duración Aproximada De 3 Horas Y Un Máximo De Uy Espera No, arriba no es 3 Arriba es 4 Perdón, perdón Me he liado 4 Máximo De 3 4 Jugadores Sesión 2 1 3 Miércoles 7 A las 10 30 Con una Duración Aproximada De 3 Horas Y esto Acabo Ya, eh Perdonad Pero El umbral Requiere Atención Eh, 213 No 214 Eh, hemos dicho 10 30 No, si Eh, jueves 8 A las 18 30 Con una Duración Aproximada De 3 Horas Y va El jugador 600 600 215 Vier... El... Viernes 9 A las 18 18 Es a las 18 El examen A ver Que mire Es a las 18 No, es a las 17 Que era el Examen Examen No, es a las 18 Porque a las 17 Me tengo que ir Yo 18 30 18 30 18 30 Es El Examen De Umbral Os Veo Allí Aprendices Voy a poner Un libro El Sábado 10 A las 10 00 Será La Uy Espera Ahí Es fuera Será La Sesión Final De Bedil Domingo 11 A las 18 00 Con Una Duración Aproximada De Besotas Y Un Máximo De Cuatro Jugadores Sesión 21 7 Porque la de Bevil Será La 21 6 Reaccionar Bla 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 Participación Bla 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 Hecho Perdón Perdón Vale Vale Tenemos un Siguiente Paso Al que Ir Que calor Hace Hoy Ha vuelto El Junio Asqueroso Hemos tenido Un mayo Que si A Que si B Espera Que acabo de tener Una notificación Ya verás como alguien Me ha dicho Está equivocado En no sé Qué Bueno Pues ya lo leeré Luego Aja Aja Descubrí un gran lado Sultra Mejor Hasta Estudia Subergida Odea Seguida La ubicación De arriba Al lago Hay tres Interfaces Que van Arcar Con Unos Tres Símbolos De la Bóveda Hace Gira El Mecanismo Aparte Delante De la Bóveda Hace Generado Presión Sobre Las Cadenas Que Mantienen Cerradas Luego Un rato Salieron Rayos De Verde La Bóveda Aquí Hace 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 La Luz Que Ponía La Bóveda Pude Ver Que Subían Por Una Escalera Caracol Cercana Acima De La Torre Unos Habitantes Forasteros En un Mural Una Torre Identifica Un Planeta Anillado Recuerdo Un Artefacto De De Hacer Vale Bien Y aquí Hemos Visto Que Podemos Subir Vale Vamos A Toda Velocidad A Toda Todavía En el Móvil A ver Que Me Han Dicho No Me Venga Mensajes Interesante Y esto Ah vale Que es de un Canal Random Yo me tengo Que apuntar El lunes A ver Si puedo Jugar Con Gisa Y Gralf Vale Joder Joder Aparcado Eso de que era De la que se avecina ¿No? Eso es una de las frases No he visto en mi vida Esa serie Pero Todo Todo lo que se de ella Nace de las frasecitas Famosas Como los simpsons No hace falta que vean Las dos simpsons Hay frases que Que porque la gente Las parlotea todo el rato Las sabes A ver si puedo A ver Por aquí no hay Materia ¿No? Bien Me quita la vida Tener que ir a por este Cacharrito A todas horas No Esto que va rápido Al agua Hay corriente Hay corriente Hay corriente Si si Debo decir Que me esta gustando El DLC Pero Me cuesta No concebirlo No se Me cuesta concebirlo Dentro de Osea Al menos de momento Creo que es un poco raro Dentro del Universo Outer Wilds Dentro de lo que ya Me habían planteado Creo que Es un poco raro Y si que es verdad Lo que decía Lo que decía José Que es como Como solo han añadido Un planeta Todo 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 Ocurre en este planeta No es No No vuelves No está interconectado Se nota esa falta De conexión Entre lo que pasa aquí Y lo que pasa en otros En otras partes Del Del Universo Del Del sistema Se nota esa pequeña Falta de Conexión Por lo demás Bueno Está bien No lo estoy pasando Chuli Vimos que la cueva Osea Había una cueva Aquí abajo Que conectaba A esto Ah Cojones Ah En que Mal momento Dios Vale Despierta 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 Vale Hay que ir por ahí Vale Lo bueno es que Como ahora sé como es Va a ser muchísimo más rápido Verás Va a ser inmediato Plus Las putas alertas Que puse Cuando Hace Hace Cinco años O seis Fácilmente Y nunca me molestan Quitarlas Me asustan Me asustan Me El sobresalto Ay Que me caigo al agua El sobresalto Es Genuino Wait Un momento No es aquí Es fuera Osea Es en el real Ah No es en el No es en el Pero si Pero si el bicho Este se metía En el El bicho Se metía Entonces No hace falta Meterse Pero en la En la visión El se metía Y luego lo hacía Verdad En la visión El se metía Y luego lo hacía Pero bueno Da igual Lo puedo hacer igual Ay Me caigo al agua No hay tanta corriente No hay tanta corriente Osea Osea En lo que yo había visto El se metía A dormitar Y luego Dentro Ocurría eso Pero si que es verdad Que las luces No eran iguales Eh no Si que es verdad Que las luces Eran distintas Va muy fuerte El agua No Pero se ha vuelto A manchar Vale Si Si se puede Vas muy a contracorriente Es un poco más complicado Pero se puede Vale Osea Aquí en teoría Ahí debería haber Dos luces A los laditos De De tal Que cojones Pero si ya están apagadas Ah Vale Ah Por haberlas apagado En el otro lado Se ha abierto aquí Me caguen Me caguen Están quemados Ah Puede ser que sea Eh ya se cual es este Ya se cual es este Este ya se cual es Este ya se cual es Este 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 lo podemos encontrar Este se cual es Este lo vi, este lo vi, este lo vi He sacado la foto Espera, a ver si luego no la voy a sacar Le he sacado, le he sacado Mira, luna, planeta y... Vale, o sea, esto está jodido ¡Ah! ¡Eh! ¡Hay otro aquí! ¡Oh, que hay cinco! Vale, 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 hay otro, hay otro, hay otro Esto es como un rayo... ¡Ah! Vale, también sé dónde está esto O sea, no lo sé, pero sé que había uno Vale, 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 vale Pero nos faltan tres Nos faltan tres, sin embargo, nos faltan tres Nos faltan tres, yo sé dónde hay uno y el otro creo que... El otro intuyo dónde está Sé dónde hay uno y el otro intuyo dónde está Es que no había ni mierda, ¿no? No Eh... Me voy a matar si me tiro Por otro lado Si no me tiro, no podría hacer un jipity hopity flop Me voy a escoñar Es que hay agua, no, pero... Vale, necesito un barco ¿Dónde hay un barco? Claramente necesito un barco Para ir a la zona de la... Necesito ir... Ahí hay un barco Necesito ir a la zona que hay... Vale, ya sé dónde tengo que ir Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sé dónde podemos colocar una de estas contraseñas Y la otra creo que lo sé, pero no estoy seguro Creo que esto no me va a dejar pasar, o sí Sí... 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 ¡Epa! 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 ¡Está bravo! ¡Está bravo! Me fascina porque si no sé saber cómo cojones subir a... o sea, meterme en la cosa esa O sea, en el sitio ese que está cerrado, no sé cómo entrar La presa está a punto de romperse, o sea que tampoco... no tengo mucho tiempo Ay, pero ¿dónde estaba esto? O sea, tengo en la cabeza que eras aquí, pero no sé dónde está exactamente Esto es una de estas O sea, sé que es aquí, pero no Es ahí, es al otro lado de esto, ¿no? Pero es a través de ahí Sí, ¿verdad? Es a través de... La que me escoño Es por aquí Aquí no he estado, ¿verdad? ¡Hostia! Es aquí, es aquí, es aquí Mira, ¿ves? ¿ves? Además es la misma marca Hay que dejar esto, ¿verdad? No llega aquí el agua Ahí está, esto, esto Esto, 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 esto Ah, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esta, esta, esta Media luna Planeta Media luna Estrellica Y estrellica Ahí está Ah Uy, qué tonto Estoy nervioso Cada Aprendizaje es algo locuro Ah, vale Por aquí se salía Y esto es esto Esto me va a llevar Oh Ok Mierda No hay más, ¿no? Solo son 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 tres ubicaciones Son tres ubicaciones Donde hay Algo ¿Pero el qué? Pero esto no Lo he hecho ya O sea Esos sitios No los he visitado ya Ese seguro que no Porque no me suena de nada Esa Esa Zona secreta Ese pequeño lago Y esto Y esto no sé Donde es No Uf, vale Perdón Casi Había por aquí un reproductor O sea que vamos a utilizar Este cacharro Había un reproductor De hecho aquí Me dejó el artefacto atrás Bueno, pero hay otro Hay otro justo aquí O sea que mira tú Que bien A ver qué es esta movida Oh Fueron ellos Quienes los que Hostia Vale Fueron ellos Quien se lo cargó Quienes Quienes se lo cargaron Por qué Por qué Por qué haríais tal cosa Esto es lo que no sé entrar Alguien sabe Alguien sabe cómo se entra Por aquí Porque esta es la zona esta Que está cerrado Y hay aquí Historias Pero esto está cerrado O sea, no hay más puertas Y esto se pega Hola Hola Soy yo Pues vale No ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde puedo ir ahora? Hemos visto tres sitios Tres sitios como ocultos Pero esos tres sitios Son sitios donde estaban Estas movidas que guardaron Y ya los hemos visto Porque uno es este ¿No? A ver Cojones O sea, uno de los sitios No es este O parecido O aquí es donde está ¿Es aquí donde está La historia esta? La No, ni de coña Aquí no es Aquí solo había un Un proyector De estos Aquí no había No, pero hay una sala El sol está ya rojo Mira la luna cuántica Ja Hay una sala Que puede ser Que esté ahí Debajo de esta cosa Una sala Que puede ser Que sea esta Donde también me pedía Un Una movida A ver A ver Vale Vale No lo vemos Sol Planeta Llama Planeta Llama O sea, no Sol Esto Llama Esto Llama Es aquí Es aquí, ¿verdad? Míralo Sí, sí que es Sí Sí que es Sí, 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 sí Sí que es Sí que es Sí que es Ah, ¿dónde está esto? Había un Había un sitio Para poner coordenadas Que si leches Lo que acabo de coger Había un este Para poner coordenadas Aquí ¿Dónde conectaba? No es aquí ¿Dónde es? Aquí había una Aquí había una Una cosa ¿Es aquí? Ah, espera Es aquí Ah, me ha dicho Esta Ah, me ha dicho Esta Es esta Sol Sol Círculo Llama Círculo Llama Me ha dicho Esta Vale, vale, vale Es otra manera De entrar Por si no se te ocurría Esto Ah, vale Pues nada Me voy a matar Más rápido Para el personaje Sin embargo Es como una decisión Muy difícil De decir Sí, me voy a matar Acabaré antes Ah, no he muerto Ahí Mierda No tengo suficiente fuerza Para morir Bueno Whatever Ay, madre Uy Vale, perdón ¿Estáis jugando unas mágicas? ¿Sin avisarme? Sois lo peor Maldito musra Está echando una mágica Sin mí Bueno, me han avisado Pero no he hecho caso Jodio ¿Qué hemos aprendido Y qué me queda por aprender? Siento que me quedan 80.000 cosas Y me quedarán Cuatro detallitos ¿Pero qué hemos visto En este sitio? No hemos visto mucho En realidad Un templo abandonado Marcado con el símbolo Un carácter dispositivo En llamas Se puede acceder a través Del pasaje Oculto Arriba la interfaz Que puede utilizarse Para eliminar símbolos En una secuencia vital En que sea la secuencia Según caminando En la dirección secreta Al lado del templo Encontré un carácter dispositivo Es que muestra Las estantes del forastero Quitando todos los carácteres De estantes Descaneando otra carácter De un dispositivo Y quemando ciertas Dependidas Los carácteres completos En principio me parece Revelar una ubicación Secreta en un lugar Del forastero Un mapa Encontré Una ubicación Secreta En algún lugar Del forastero Es debajo De esa torre Luego Esta es En la laguna Esa parte ¿Y esto dónde coño es? De las tierras bajas Vale Podemos ir Podemos visitarlas Las tres en teoría Porque van en orden No se me puede ir La flapa Que hoy queda cenar Pero me quiero acabar el juego O sea Hoy quiero hacer directo Largo Largo Hasta acabarme esta cosa Hostia Menuda Menuda opción Me he dado Cada vez aterrizo peor La nave En el forastero Este Vaya hombre A ver Eso es aquí Eso está aquí Eso no hace falta No hace falta historias Eso está aquí Eso está aquí ¿Verdad? Míralo Me ha escondido A la vista A plena vista Pero claro Si no lo sabes No vienes a mirar Es lo de siempre De este juego Si no lo sabes No miras Uh Y aquí Esto va a ser Exacto Eso te iba a decir Salida Que se Que te abre Por este lado Que aquí tú vienes Y dices Hay una puerta cerrada Pero claro No sabes por donde Oh dios Va a ser 100% Bueno Pero está al otro lado Y voy a decir La del laboratorio El sitio Es al que no sé Entrar Aquí puedes grabar Obviamente Hijo puta Eh Me ha cerrado Ah no Yo creo que esto Simplemente es un carrete Y ya ¿Dónde hay un visualizador? Por aquí Tiene que haber aquí Hay un cine En cada una de estas ¿Ves? Me falta el farol Pero Farol esa Y un farol En cada En cada extremo O sea Pongo Seguro Seguro Anda Anda Ah Vale Están yendo ahí Ah Porque ellos Si que tienen La combinación ¿Verdad? La quema Oh El fuego es fal Pero ellos me comen Si me meto ahí dentro Quiero decir Si yo me meto ahí dentro Me comen A no ser que pase Que tengo que pasar corriendo Hostia Hostia Loquísimo esto Lo hacemos A ver que pasa Pero muy loco Quiero decir Pero ahí Los pájaros Estos me comen Quiero decir Me ven y me agarran No puedo ¿Tengo que salir corriendo? Pasando de ellos Muy loco Eso no Yo creo que eso no va a funcionar Ni de coñísima Buf No voy a tener mucho tiempo Además Porque este es el primero Que se Conforme se rompe la presa Esto es lo primero Que se Que se jode Yo creo que no me va a dar Ni tiempo Sería idiota Si no es esta Es esta Esto es lo primero Esta es la lenta Tío Esta es la oscura Esta es la que no es trivial A ver si me acuerdo Por donde es Más o menos Me caigo al agua Por ahí Es verdad Pero hay que bajar Y ahora por aquí Aquí arriba Aquí había una entrada Ahí está Arriba Miramos Por aquí Ya está levantado Hay que hacer la historia De los pollos Pero Pero claro Voy a O sea Me van a Me van a coger O sea Literalmente Hay un momento En el que Pasas al lado De ellos Hay que correr Porque hay un momento Como que te dan De De tiempo En plan No te agarran Inmediatamente Supongo que puedo correr Como una perrancelo Aquí están ya Estos Era aquí ¿No? Más o menos Era un árbol Pero no sé cuál Este No Este no es Este No Esto Lleva al mar Mira hay uno Pues lo voy a seguir a él A ver dónde va Claro Esto era una fantasía Porque O sea Literalmente Entraba Si estaba Él de delante Hay que ir corriendo Supongo que Veremos la cosa Y ya de verla Ya se nos quedará En la cabeza Jorín Pues no anda Desencaminado Entiendo Mientras que Mientras que vaya Con la luz apagada No debería Ponerse nervioso Porque son beligerantes No deberían de ser Como curiosos No deberían Sentir Extrañeza De verme Intentar Contactar O sea Porque eso este Es apagarme Y echarme de aquí Y a la mano Esqueleto Que rara se ve Ahí en la sombra Hay algo Hay algo De esta gente Que aún no sabemos Eh Y se se apaga La luz Que pasa Hay que esperar Que este se pire ¿No? Si Vale Me la juego ¿Eh? ¡Ah! No me toques Me ha cogido ¿Cómo voy a entrar? Si es que me cogen Claro Claro Es que sin que me ven O sea No me No me No me da Para entrar Porque está Él ahí delante O sea Está en el puto medio Le tengo que soplar yo Si lo soplo Me lo cargo Esto no se puede apagar No No sé No No sé si le tengo que soplar yo O si No puedo ¿No? O sea Él está ahí delante Mirando Vamos Que si No le puedes soplar a él No me da la opción Tampoco O sea El juego toma el control Absoluto Cuando pasa eso Se va a romper la presa Ya En plan Ya Y esto se va a apagar Y no voy a poder hacerlo Voy a hacer un intento Pero No tengo mucha fe No creo que puedas soplarle tú Pero ahora estoy con la duda ¿Le podrás soplar? ¿Se la puedes soplar? Ah ¿Dónde está? Si voy Si voy detrás de ese No llego Tengo que intentar ir delante Y pasar antes No No Pero es que ya Ya hay bichos de estos Cuando Cuando tú llegas O sea Son un montón Ya Ya hay bichos de estos Cuando tú llegas Bus Amigo Tú no Y te puedo apagar aquí Te soplo ¡Ah! ¡Qué susto! Me cago en la leche Si estoy tonto yo también Pues mira Me voy Es que no puedo hacerlo Ya no me da tiempo Ya está Esto levantado Me he asustado Y se iluminó la cara Le pego un Le pego un fogonazo Está en la penumbra A lo mejor le haces así ¡Buah! Y le ciegas No lo sé Por ejemplo Hay algo ahí ¡Eh! Ah, se ha roto ya esto Me he despertado ya Vale, es que Ya se con la duda Ya, pero tampoco Me apetece ¡Ah! No jodas Eso abre la puerta ¡Opa! Eso abre la puerta ¡Opa! 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 Eso abre la puerta Locurote máximo Podré sacar esto de aquí Sí Sí Eh... ¡Ah! Podemos ir ahí Aquí había otra secreta Literalmente ahí arriba Ah, pero aquí podemos ir desde aquí ¿Verdad? A lo mejor me la he jugado demasiado No, lo hago bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Aquí no hay tanta corriente Yo creo que llego Ah, no, tengo claro Sí Sigo sin tenerlo claro No sé si voy a llegar A lo mejor hay que venir Cuando el nivel del mar es Más alto Está aquí, ¿no? Lo he marcado aquí Pero aquí no llego ni de coña No sé si hay una zona así Donde hacer un poco la guarradita Ah, aquí Uf, pero no tengo yo esto nada claro Uf, uf, uf El agua Además aquí es al revés Aquí el... La esta ha subido Pero de esa ahí arriba, ¿verdad? O sea, a ver un momento ¿Esto dónde marcaba? Ah, hay charanga ¿Le había sacado foto? ¿O soy idiota? No, le había sacado Ah, sí, sí que le había sacado foto Sí Sí, es ahí Es dentro de este sitio De aquí Uf, me acabo de condenar Ah, creo que se puede Tengo fe Creo que se puede Pero va a ser cuestión de suerte No, creo que no se puede Eh, un camino Ojo Podría ser No No es, no Tengo una manera, eh La casa esta ¿Qué tiene? Esta casa a priori no tiene nada Pero está justo en el sitio Donde... Donde debería Estar la historia esta Esto tiene películas Que ya las hemos visto todas Y un cine Claro, es una de las ubicaciones Pero... No es secreta Esta no es secreta Esta es una de las O sea, es una de las tres ubicaciones Que se veían Pero aquí lo tenemos todo visto ya No es algo Secreto esto Joder 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 Espera, para aquí ¿Qué coño voy a poder subir? Vamos Ni creo que esto esté hecho para hacerse así Por supuestísimo que no Ya, pero ahora ya no puedo Ahora ya no puedo ir ahí arriba Quiero decir, ya no hay manera No sé cómo entrará esta Porque por ahí ya no puedo ir O sea, puedo dar la vuelta Esto está condenado, ¿no? Claro, esto en teoría no sale Ah, no, sí, sí que sale Sí que puede salir, sí Puedo ir a por la otra Voy a contar corriente No puedo ir Pero el hecho de que esté detrás de la chimenea ¿Qué implica? O sea, no puedo meterme ahí Los búhos me ven Y me cogen Y me comen Y no puedo meterme cuando ellos están muertos Porque yo también lo estoy Vaya Me lo he saltado Joder, qué miedo Pues dar una vuelta completa ya Es al lado normal Pero yo qué sé Así ya se acaba Si es que no hay tiempo ninguno O sea, está como ahí El segundo secreto está ahí Y el tercero está Ahí En esa caseta que hay Pero ahí como voy O sea, ahí puedo ir con la barca Pero con la barca no hay nada Luego No me jodas No me jodas Venga, hombre ¿En serio? Ay, de verdad Cuando hay fuerza Se hace imposible esto Aquí tampoco Y ahora tampoco puedo hacer No Es que no puedo ni salir Porque está en el punto De que hay demasiada corriente Whatever Creo que me pasa como Me está pasando un poco Como en Deathloop Que es que cada ciclo Hago pocas cosas Porque Hago una cosa chiquitita Y es como Vale, pues Tengo que esperar Hasta el siguiente ciclo Para poder volver a hacer Otra cosa O sea, la siguiente cosa No la puedo hacer en este ciclo ya Entonces es como 20 minutos perdidos Encuentra un fuego y duerme O O mata O busca una manera de matarte Pero ¿Qué habrá aquí escondido? ¿Será Directamente ahí? No será No será por la superficie Será Bajo el agua Dios, si lo veo Al menos ya lo tengo visto Va a ser aquí ¿Verdad? Ah Me ha parecido ver algo Pero no estoy seguro Ah hostia pedrote no te había visto cuando has dicho lo de ahí, espera está parado esto lo voy a mirar porque no se como es vale, si, pero esto ya lo hemos visto la historia esta de los símbolos ah, vale, no me refería a la otra vamos a ver vamos a ver como es esto Outerwise DLC Chimeney I fight fireblaze Oh, vale, vale. Oh, vale, tiene todo el sentido. Sí, me he comido, o sea, me he leído, claro, vale, bien. Ok, tiene sentido, sí, lo habíamos pensado. Era una cosa que no había pensado. Es verdad. Vale, vamos a encontrar esta ubicación entonces. A las 7 hacemos pausa. Vale, vale, vale. A mí no me ha hecho daño. Vale, vamos a intentarlo. No me voy a coger el artefacto porque creo que de momento no hace falta. Espera, mierda, no es por ahí. O sea, no es por aquí. Este sitio no me lleva. ¡Ay, no! Me he puesto en un sitio con marea alta. ¡Uh, me mato! ¡Guau! El error más grande he cometido. Hasta luego. ¡Joder, qué putada, tío! ¡Qué tonto soy! ¡Aaah! ¿Quién me manda a mí? ¿Qué le hago, si es que no hay nada? ¡Vaya! ¡¿Qué le hago? ¡Qué le hago! ¡Por favor! y como la nave se auto orienta venga, ahora bien de hecho es que, claro, no se puede ir por ahí en balsa o sea, vale, vale, vale se puede ir, pero hay que ir a obligatorios hay que ir a la fuerza, hay que forzar hay que retroceder en... vale no es intuitivo, vale, 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 ok ya entiendo, si, pues podría no haberme bajado y ya está o sea, una vez llegas puedes navegar hacia atrás porque no pega corriente pero es una zona que no es intuitiva porque está yendo como hacia atrás ¿qué es? ¿dónde coño es? ah, es solo tierra ¿cómo? es aquí, ¿verdad? ¿pero cómo se mete aquí una balsa? ah, vale, que esto de momento es una poza de momento no hay agua aquí ajá, vale no es tan complicado me hice yo una bola ah, es verdad, que me cierra ahí hijo de puta oh, vale hostia ¿y esto? ah, qué loco ¿no? ¿no? había un cine aquí, ¿verdad? sí vale Vale Veo progreso Vale, lo de los búhos Ya sé cómo es ¿Os acordáis del grito? Claro, a ellos les van a pagar Pero se puede acceder a través de las balsas A través de otros de los... Entonces, se puede hacer así Puedes ir a través de las balsas de los otros tal Vale, ¿y este men dónde lo guarda? Oh, wow Vale, ¿cómo cojones ha hecho esto? Vale, 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 vale Got it Ok Tú se lo entregas Me ha quedado... ¡Ah, vale! ¡El barquito! ¡Ah, es el barquito! Claro, es el barquito El barquito que había, que dije yo No me voy a meter por aquí todavía Vale, es el barquito Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Ese es este, ¿verdad? Sí, es la torre Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Es el barquito, es el... ¡No! Me caigo ¡Chiriota! Es el barquito, es el barquito Es el barquito Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo conozco Ya conozco Ya conozco Estropillo, estropillo, estropillo Estropillo, estropillo, estropillo Estropillo, estropillo, estropillo Me gusta, ¿sabes? Una cosa que me gusta Es que No es Que no supiera resolverlo Es que no tenía la información para Saber resolverlo, eso es lo chulo Del juego, que si, si hubiera explorado durante 8 horas, lo hubiera acabado encontrando Pero, la gracia es Uy, hostia, si soy idiota, si no tengo el artefacto Y aquí no hay artefacto Pues vamos a encontrar La última ubicación secreta y luego ya intentamos Hacerla a las 3 Normalmente cuando parece imposible Es que hay información de otra parte Si, si, es lo normal, pero claro Como era así raro Y tal, digo, se podrá Pero no, no se podría Bueno, a ver, no, o sea, podía Saberse, pero difícil era No voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar, sí que llego, sí que llego Sí que llego, sí que llego, sí que llego ¿Qué fue lo que he visto por accidente antes? No, no, no había visto No había sido por accidente Simplemente había entendido otra cosa Que era otra manera Ah, o dices lo que vi Dices lo que he visto en Lo que he visto en Google Lo que he visto en Google es que Es como atravesar la hoguera Y es que La... ¿Cómo atravesar la hoguera? Que no lo sabía En Google, sí, sí, sí ¿Cómo atravesar la hoguera? Porque pensaba Pensaba que había algo que me estaba perdiendo Entonces ese puzzle me ha vencido Ese no lo he entendido Pero sí Hay que esperar a que se mueran Y luego ya pues Pues vas tú Vale, está ahí Ese puzzle es muy chungo Es raro, claro Es como No caes el hecho de que los gritos Es ahí ¿Cómo entro ahí? Hay que entrar ahí Ah, espérate Porque la... Ah, ya sé cómo se entra ahí Claro Uh, Dark Souls basis, eh Esto es Dark Souls 1.0.1 ¿No? Sí, verdad Tiene toda la pinta Mira, ¿ves? Esto es Dark Souls 1.0.1 Ja, ja, ja Ah, me cierra la puerta Ah, vale Me ponía directamente el explorador Ah, el explorador le da luz A esto Claro Joder Joder Jodido, eh Hostia Hostia, es que El pequeño El tiempo que tardo en No Ahí Vale Y tengo esto Eh... ¿Dónde había aquí reproductor? Arriba Ahí Not yet La puta manera de entrar ahí, eh No juegas Pero yo soy muchas veces aparte Sí, en el 3 suele pasar O sea, suele ser algo que ocurre Que es que te... Te metes en un sitio que... Ah, sí Esto se puede ir rápido Mientras no pase el agua Se puede ir rápido O sea, hay un ascensor Que sube Entonces lo que tienes que hacer es Que suba el ascensor Y hay un artefacto aquí Para luego Vale, pues hay que esperar Que la pesa se rompa Para ir al otro Entonces... Y aquí ¿Qué me contarán? ¿Cuál era aquí? Es que esta es la que... Esta es la que menos he visitado Creo Esta es como una... La casa Esta rara Es como un edificio chungo Vale Es donde la música ¡Ah! Perfecto Desde donde la música ¡Ah! Desde donde la música Hay un camino invisible La madre que me parió Es imposible de saber Es imposible de adivinar eso Vale Me puedo colar aquí Eh... Espera Si pillo el artefacto primero No Aquí ilumina todavía Acierta eso sin ver el vídeo Claro, no, no Es que eso es imposible Ahí Que hay un camino secreto No, pues Estoy idiota Si ni siquiera es... Ah, vale, sí Que hay un camino secreto Sin tal No lo puedes ver Hostia, pero ni me acuerdo Donde estaba la movida esta Aquí estás desnudo Ni me acuerdo Ni me acuerdo Donde estaba Tengo un leve recuerdo Pero... Pero bueno Lo encontraremos Por suerte aquí no había No había malos Si miras hacia abajo Te ves Es verdad No vas desnudo Contra todo pronóstico En un juego Para todas las edades Es aquí ¡Ay, qué miedo! ¡Oh! Mira, ya los búhos gritan Y ahora como coño salgo Porque los búhos La han palmado Y ahora puedes ir Y en la hoguera No queda nadie Anda, fíjate Menos mal Que lo de la parte De persecución Es nimia Y ni siquiera es real Simplemente es que Si te encuentras Contra ellos ¿Esto le pasaba algo Con el agua? Es allá abajo ¿Verdad? O sea Es aquí abajo ¿Verdad? ¿Dónde hay que ir? ¡Me he matado! ¿En serio? ¿Cómo se va entonces? Hay que bajar Desde el otro lado En el otro lado Hay una En el otro lado Hay como una Habrá una bajada O algo Una escalera O similar No, pero esta escalera Va para arriba ¡Ah! Teníais que meter más Teníais que meter más No podíais No meter búhos Deambulando Tenía que haber más Me cago en todo ¿Cómo se baja? Que hay que bajar a oscuras Encima Es que la madre Que me parió Pero esto Esto no es altura Como para matarse ¿No? ¿O sí? Esto me mata Esta altura Pero si no está tan alto Ah, es por... No ¡Ah! Vale Hay que encender el... Hay que abrir el puente Vale Ya sé Hay que abrir Hay que abrir el puente Ay, pero estoy condenado Quiero decir Tendré que abrir el puente Antes de que estuviera Este bicho dando vueltas Ay, no me acuerdo Cómo se abría el puente Ay, no me acuerdo Cómo era Uy, 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 uy No me acuerdo Cómo era esto Esto era una Parafernalia Que lo flipas Esto era toda una locura ¿Esto se enciende? ¡Nope! Estamos a oscuras total Uf, no me acuerdo De esto Además, me están persiguiendo ¿Cuántos buitos? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Dónde era? ¿Dónde era? No me acuerdo ¿Dónde era? No me acuerdo ¿Dónde era? No me acuerdo Ay, no me acuerdo Ay, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sé que era un horror Sé que era una cosa muy rara Y sé que este tío estaba viendo su cine Tranquilo, hasta que le molestas No me acuerdo cómo ¡Ah! ¡Ah! No me gusta la oscuridad No me gusta la oscuridad Por aquí no era Ay, por aquí no era ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¡Ah! Por aquí ¿Puede ser? Dios, estoy utilizando Toda mi imaginación muy fuerte Para intentar ubicarme mínimamente ¡Ah! Es aquí ¿Verdad? No es aquí Ni de puta coña ¿Dónde es? No, este es el cine Aquí es donde este pavo Se estaba viendo sus películas Pero esto no es aquí O sea, aquí es donde he venido Aquí está él viéndose sus pelis Hay que subir un piso más Hay que subir Dos pisos más ¿Verdad? No, es aquí ¿Es en este piso? Es aquí 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 Es este, ¿verdad? Es este Es este piso Es este piso Es este piso Vale, estoy ubicado más o menos Pero vamos a ver No No, 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 no No me vale No me sirve No, mal No Deja en paz Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ya está Haz lo que quieras conmigo Cógeme Me da igual Me da igual porque ya voy a volver Porque tú no lo vas a apagar Me da igual porque no lo vas a apagar ¿Verdad? Él no lo apaga, ¿verdad? Si te lo apaga él lo ejecuto No te lo apaga él, ¿no? Ya está hecho Hostia, pero he llegado, ¿eh? Parece sorprendente haber llegado Vale, esto es abajo Que no haya ni uno aquí, por favor, ¿eh? No ¡Hermano! La tenemos, ¿eh? ¿Es aquello? ¿Cómo? ¡Ah! Espera ¡Ah! ¡Yes! Por supuesto que iba a ser así Eh, pero esto es un ascensor Lo tenía este tío detrás Esto no es Esto no es, ¿verdad? ¡Hostias! ¡Eh! ¡Está ahí! ¿Cómo llego? Es aquel, ¿no? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Vale, hay que poner algo Vale, solo hay dos Solo hay dos Una aquí Va a ser una de las que ya hemos visto Pero arreglada Ah, puede ser Vale Crearon un mundo simulado Y se metieron a él Sí, es un mundo simulado Vale Bien, eso se estaba Lo sabíamos ya Eso estaba claro No hay más No hay más, ¿no? Bueno, hay 80.000 Pero no creo que Son como un poco de De broma Vale, o sea Los metieron Metieron todos estos Ahí en el mundo simulado Oh Vale, sí Claro Que la simulación se corrompe Si Si sueltas Si sueltas el este ¿Queremos corromper la simulación? No, ¿verdad? Pero entonces Entonces ¿Quién tiene el...? Pero entonces ¿El artefacto No tiene el pájaro? No, pero si es este ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se ¿Cómo se llega ahí? ¿Hay que hacer algo? En plan Llegas y ya está Camino Camino como si hubiera Un muro invisible Es que me voy a caer ¿Verdad? Efectivamente Esta parte es increíble Para mí fue un plot twist Mira, este es el único sitio Donde hemos dejado el este Si me salgo ahora Me muero Me da un algo ¿Qué pasa si me corrompo En la simulación? Me da un fallo Me da un mal Me da un error O sea, un final De estos secretos Pruébalo Vale Vamos a ver Vamos a... Ah, puede ser que Ah, puede ser que Al fallar Me deje volar Y pueda llegar al este Que me da miedo Hostia Nada más entrar Puedes caer realmente Bueno, te haces daño No quedará mucho Para que termine Los 20 minutos Y me echen De hecho No quedará nada A lo mejor pasa eso ¿No? Que si dejo el farolito Ahí y me voy Eh... Ah, lo puedes dejar En cualquier sitio Pero... No, pero a ver En serio Si no es así Decidme Dímelo, porfa ¿Cómo llego hasta ahí? Es que no quiero tener Que repetir esta movida No quiero tener... ¿Sabes? No quiero tener que volver A activar el puente ¿Cómo se llega hasta ahí? Please No quiero tener que volver A hacer lo del puente ¿Cómo llego? Por favor Vale, vale, vale Vamos a confiar Que es desde aquí ¡Oh! ¡Hostia! Vale Eh, pero así no me vale Ah, vale Pero ya lo sabes Ya sabes dónde está el camino Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Literalmente matriz Claro La luz es la que te... La luz es la que te permite Tenerlo decente Loquísimo, eh Vale A ver, no me mate ahora Eh, pero si está quemado ¿Qué dices? Pero si está quemado Pero si... Pero si esta era la buena Pero como va a estar quemado Pero si esta era la que... Si este es el final De esta... De esta ruta ¿Quemado de qué? No, está quemado Está 100% jodido ¿Pero y esto? Hola 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 ¿Me puedo entrar o algo? No parece Si me caigo Claro ¿Y qué pasa si me caigo ahora? Porque ahora no se me apaga Si me caigo O sea que no se te... No se te... No te mueres cuando se apaga Te mueres porque... Ay, 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 ay Pero está quemado No puede estar quemado Esta era la que sabía que... Esta era la buena La quemada estaba en la realidad ¿Los Nomai me pueden pillar incluso aquí? Hostia Esta gente... Bueno, claro Tuvieron que ponerle una capa de fantasía al juego entero Porque deberías de ser capaz de soltar esta cosa en todos sitios Hostia, pero así da mucho menos miedo ¿Puedo jugar así todo el rato? Así da mucho menos miedo ¿Puedo jugar así todo el rato? Oye, yo quiero jugar así todo el rato Sí puedo ¿Puedo dejarlo ahí y olvidarme? Hostia, qué guay Bueno, son las 7 Voy a hacer un descansito Va a tenerse tuve más tiempo así que normal Sí, sí Es que no tienes motivo para hacerlo Lo puedes dejar y nada más entrar y te olvidas Hostia, qué locura ¿Cómo se le...? Uf, cómo tienen esas ideas Vale, vamos a ver la nave Voy a dejar de grabar Voy a merendar un ratito Y luego sigo Y me lo voy a terminar Porque me preveo que no me queda nada Preveo que me queda muy poco Me queda la de... La del... La de que te jode Ah, claro, pero no puedo Porque necesito la luz para activar cosas Porque la luz no solo hace cosas visibles Hace también cosas tangibles Tío, aquí sigue diciendo que queda algo Es el laboratorio ese que no sé ni cómo entrar Vale, esto lo ya hemos visto Y esto nos lleva al archivo prohibido Algo que siempre has tenido Pero sí, eso es lo guay Vale, el carácter pítico Me da algún tipo de informe Vale, este es el... De la creación de la realidad simulada Que te van a surtir a tal como modelo Espera a verlo ya... Vale, perfecto Ya está hecho Entonces ya está hecho esta parte Falta esto Que aquí no sé qué cojones hay Vale, lo siguiente es esto O esperar al agua para esto Ya veremos la cámara sellada Y no sé qué cojones hay ahí dentro Aquí no sé lo que hay Vale, pues voy a... Dejarlo aquí Y detengo grabación Y en un rato más ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.